Pues el balance de una semana de entrar mía, ustedes saben que pues todo nuevo proyecto tiene pues tiene sus vaivenes, tiene sus ajustes y desde luego que hay muchas vicisitudes que se tienen que estar sorteando, pero bueno decirles que estamos trabajando muy fuerte sobre todo en el tema de fugas, a diario se reparan más de 30 fugas en promedio, lo cual en el corto plazo va a ser muy importante, porque estamos nosotros utilizando mejor este recurso tan valioso, ustedes ven los Vactors que están trabajando también todos los días, mañana y tarde, desasolvando drenajes, estamos reparando redes sanitarias, en el caso de la gremial estamos reparando redes en Guadalupe, estamos reparando redes en La Purísima, sobre todo en esta zona donde tenemos la zona más antigua de Aguascalientes, donde estamos reparando redes de 60, 80 o 100 metros, que estaban colapsadas, redes de drenaje, y eso es lo que va a marcar la diferencia, que no vamos a descansar y que le vamos a meter el recurso que sea necesario, la gobernadora también lo ha dicho, que no solamente fue por el arranque, que el siguiente año seguirá apoyando al municipio, sobre todo para tratar de eficientar lo que viene siendo la infraestructura en el tema de nuestras redes sanitarias, para que no tengamos tanta pérdida de agua, ustedes saben que actualmente de cada 100 litros que corre por la red, más de la mitad la perdemos en el camino, hay mucho por hacer, en el tema de los recibos, gracias por ustedes y de cumplir, porque hay muchas dudas, oiga, ¿por qué me llegó un recibo de un día? ¿por qué me llegó de dos días? ¿por qué me llegó de noviembre? Ahí a quienes les va a llegar por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, etcétera, hasta ya por lo que vienen siendo los 30 días de consumo, porque no podíamos esperar nosotros, esperarnos un mes para facturar, porque después de 30 días hubiera sido imposible en un día entregar 340 mil recibos, y por eso es que desde el día uno se facturaron 16 mil, todos los días se facturan 16 mil cuentas, para que una vez que lleguemos a las 340 mil al mes, entonces ya se les normalice, por única vez van a recibir un recibo de 1, 2, 3, 4, o hasta, o haya quien ya le va a llegar por sus 30 días, el llamado es que, y muchas de esas, es de que hay quienes de manera clandestina se reconectan, ese es el punto, y no lo hacen con las herramientas debidas, y ahí es también donde tenemos muchas fugas, entonces, pues el llamado es a respetar, el llamado es a que cumplamos con la ley, y desde luego que también, como lo hemos dicho, se entiende que si alguien no tiene la posibilidad de pagar, que se acerque, se analiza su situación, hay un fondo de apoyo social también para eso, pero quien pudiendo pagar no lo haga, pues sí vamos a proceder al corte, eso sí, como debe de ser, porque no es justo que unos paguen por otros, pudiendo pagar. Gracias.